hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un muy buen premio vamos a jugar la apuesta máxima 9 líneas por 5 este es el segundo vídeo del día de hoy gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia los invito a que se suscriban a mi canal de youtube instagram facebook tiktok vamos a ver qué tal nos va amigos ya somos 25 mil 300 aquí en youtube 137 mil en facebook 1.600 en tiktok y en instagram somos poquitos pero igual manera vamos por más amigos con la ayuda de ustedes vamos a seguir subiendo de suscriptores seguidores y pues vamos a arrancarnos con una apuesta máxima aquí en el garage tenemos 1500 pesos de crédito muchos ya sabrán de qué o por qué los tenemos el vídeo anterior estuvo bueno espero y les haya gustado y dejen su like y su comentario amigos vamos a darle con 45 pesitos el tiro en el garage estamos estrenando soporte amigos me siento bien contento la verdad porque este me gusta que tengan una mejor calidad en el en cuestión de los vídeos ya que estuve viendo algunos comentarios donde decían que se se mareaban cuando se hacía la toma un poco más cerca y aquí pues ya está fija y y y y y y y y Ahí está amigos Nos cae el bonus de los candaditos Vamos a darle con este Claro que sí Seguimos Otro, otro Vamos, vamos, vamos Ya no más este amigos Tenemos la llave gratis Ahí está amigos Ahí está Abrimos el garage amigos Para eso es para lo que utilizamos la llave gratis Chequense nomás Aquí ya no tenemos que arriesgar nada amigos Con esa sola llave abrimos el garage Sin necesidad de que vayamos a perder amigos Abrimos garage amigos Vamos a ver que tal está el premio Dos mil doscientos cincuenta amigos Hay no más Buen acumulado Dos mil novecientos cinco Excelente premio amigos Mira no más Andamos, andamos de suerte amigos Algo viene el día de hoy Abrimos garage Y pues vamos a ver que más nos da Es por eso amigos que yo no utilizo la llave gratis al inicio de el bonus Porque ya a la final te la tienes que rifar amigos Seguimos jugando Vamos, vamos, vamos Agarramos bastante ventaja amigos Ese está bueno Ese está bueno amigos Vamos a ver si nos da un dos Un tres máximo Porque un cuatro Pérdida segura Pues no Ni un dos Ni un tres Ni un cuatro amigos Ahí está Ahí está Ahí está Bonus de las cajitas amigos Híjole no Tremendísimo policía Nos arruinó el bonus Ah Otra vez Otra vez Bonus Candadito Voy a repetir la misma Voy a repetir la misma amigos Pues no Ya se cambió Es obvio Abrimos Nos llevamos acumulado Tiene que cambiar la jugada Porque Después Volvemos a abrirlo Y pues Esto tampoco es bueno Para la máquina ¿Verdad? Cuarenta pesitos Otra vez Otra vez Vamos a ir Para allá amigos Ahí va Ahí va Ahí va Y Acá Y esto Esto es lo que sucede amigos Aquí tenemos que rifárnosla Porque Donde lleguemos a errarla amigos Se acabó Se acabó todo el esfuerzo Que viene desde abajo Le voy a ir por este Y ahí está Por eso sirve la llave gratis Al final amigos Para no arriesgar De igual manera Nos llevamos un muy buen premio Chequense nomás 1455 Casi abrimos El garage Doble amigos Doble Vámonos Se puso bueno este juego Se puso bueno Ahí va la llave gratis Ahí va Subiendo ya Pronto la vamos a obtener Ya nada más queda Que nos toque nuevamente El bonus Ahí tenemos ya Ahí tenemos ya la llave gratis Amigos Se acaba de llenar El supercade Vamos por Ese bonus Nuevamente 100 pesos Y listos ¡Gracias! $35 pesos ¡Ahí está! ¡Nuevamente el bonus amigos! ¡Cajitas bonus! Vamos a ver si podemos abrir unas dos Y pues solamente una, amigos ¡Gracias! 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 Un 4, pérdida segura. 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 Voy a finalizar, amigos, video en 3,000 pesos. Ya me pasé. Ya me pasé. Vamos a ver si nos podemos recuperar con esos 3,000. Pues no. 2,900. A ver si nos podemos recuperar. Ah, claro que sí, claro que sí. Un 2. Ese es el bueno. Y no, amigos. Ay, mero. Finalizo el video, amigos, con 3,100. Muchas gracias por el apoyo. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su amigo Moneditas Oficial. Y aquí andamos a la orden. Gracias por tanto apoyo. Ahora sí no utilizamos las manos, amigos. Utilizamos, bueno, para grabar. Es el soporte, ¿verdad? Las manos sí las utilizamos aquí para manipular los juegos. Los botones. Pero, pues, muchas gracias por el apoyo. Saludito doble. Gracias por el apoyo. Espero que se encuentren muy bien. Suscríbanse, compartan y recomienden. Instagram, Facebook, TikTok. Y, por supuesto, aquí en YouTube, amigos. Vamos a ver si pronto hacemos una transmisión en vivo ahí en Facebook. Y, pues, a ver cuánta gente se une. Nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo Moneditas Oficial. Y aquí andamos a la orden. Gracias por tanto y tanto apoyo. Suscríbanse, compartan y recomienden. Chao.